Estamos en el portesuelo Ibañez, vamos en camino a la comuna de Cochrane, específicamente al sector de Colonia Norte y vamos a visitar también otras comunidades. Queremos el día de hoy resaltar el Día de los Patrimonios, queremos invitar a las personas de las comunidades a participar de las múltiples y diversas actividades que estamos programando y vamos a desarrollar el día de hoy en la comuna de Río Ibañez, dentro de las cuales queremos resaltar las visitas que queremos que se realice en el Monumento Nacional de las Bodegas Portuarias del Lago, que resaltan nuestra historia, nuestra identidad. También tenemos una situación de ruta, como lo podemos ver, que está con nieve. Le pedimos a nuestros usuarios, a las personas que transiten con precaución, que se cuiden y cuiden también a las otras personas que transitan. Así que muy entusiasmados de ir a participar en unas reuniones con la comunidad y también volver a destacar nuestro interés de que vayamos hoy día a relevar toda nuestra identidad, toda nuestra historia en las actividades que tenemos en Río Ibañez. Un gran saludo a todas y a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!